Bueno, durante el fin de semana ha estado dentro de todo tranquilo, no hubo hechos de relevancia o de muy graves. Lo que podemos decir es que tuvimos el día viernes un accidente de tránsito en ruta 7, kilómetros 6 y 3, donde dan aviso de un vuelco de un vehículo, por lo que llegó el personal policial, entrevistan a un matrimonio oriundo de San Luis, quienes perdieron el control del rodado, del Renault Clio, quedando volcados sobre la banquina. Y bueno, gracias a Dios, esta gente no sufrió lesiones de ningún tipo, simplemente los daños materiales del vehículo, nada más. En cuanto a la seguridad, netamente de las localidades, se trabajó mucho con el código faltas, o una prevención por merodeo en zona rural, ahí en la zona rural de Tosquita, de dos sujetos desconocidos en la zona, que circularon en moto, por lo que entrevistado por el personal policial, no supieron justificar su presencia en el lugar, ni tampoco ducieron la casa de algún familiar o algún conocido, pero son trasladados a Máquena, donde luego de las consultas de rigor, fueron fichados y prontuareados por el código de convivencia, por el merodeo en zona rural, y puestos en libertad, y quedan citados para el día de hoy, a primera hora, con el juez de paz local. Después, en el bolche de palacra, una prevención por disturbios y una riña en el interior de la misma, y bueno, también este sujeto es oriundo de la localidad de San Pacho, y bueno, fue prendido y trasladado a casa de policial, en donde luego de las consultas con el juzgado, como te digo, siempre son todo lo que es el código de convivencia, eso es el juez de paz quien juzga en primera instancia, así que está citado para hoy día lunes, en el transcurso de la mañana. Bueno, lo mismo sucedió en Washington, una prevención por una persona que estaba generando disturbios en el interior de un domicilio, ahí en una juntada de amigos, ahí, y también fue aprehendido y puesto a disposición del juez de falta. Y como hecho de relevancia, en una tentativa de suicidio que tuvimos en la inmediación del cementerio local, en donde una joven de 18 años de edad intentó quitarse la vida, estaba al llamado, el personal policial arriba del cementerio, y se encuentra con otra persona, tirada en el piso con dos vueltas de cordón en su cuello, por lo que el personal de bomberos de esta localidad, que encima le queda cerca, al llegarse la brevedad, igual que el personal policial, y con la ambulancia, hicieron las primeras atenciones, por lo que fue trasladada a este hospital, y luego de acá, debido al estado de shock que presentaba esta femenina, fue trasladada al hospital San Antonio Padua. Es decir, ¿cuál es el estado en sí de la chica? Está internada en una habitación común, simplemente para observaciones, hacen un seguimiento más detallado de ella, y bueno, entiendo que a posterior, harán el abordaje, con el ambiente especializado para el tema, para ver los motivos por qué esa decisión, teniendo en cuenta la cortedad de ella, ¿no es cierto? Comisario, bueno, ¿este hecho ocurrió en el día de hoy? En la madrugada, a la 1 de la mañana, 0.50 horas, para ser más preciso. ¿Y fue, digamos, un aviso a la policía, familiares, amigos? El aviso no tengo ahora, ¿cómo fue que surge el aviso acá a la dependencia policial? Sí, existió un aviso al 101 emergencia, pero no sé quién lo hizo. Alejandro, bueno, recién hablaba del tema de los, digamos, los controles que se hacen, y también se aplica el código de falta, ¿esto significa de que se puede pedir documentación a cualquier persona que ande merodeando, que ande por la calle? ¿Cómo funciona? Sí, no, no, la identificación, toda persona tiene la obligación, porque hay una confusión, y de ciertos sectores de la sociedad que, es más, en alguna ocasión han llegado a panfletear que la policía no te puede parar, no te puede pedir documento, no te puede interrumpir, y están equivocados, o sea, vos tenés la obligación de, para eso ha sido tu documento, para identificarte como persona, y si la policía te lo pide, es porque no sabe quién sos, o alguien está llamando, porque teme de tu presencia en el lugar. Entonces, sí, la policía te puede pedir documentación, tanto personal, como el vehículo que vos te estás circulando, porque no sabemos si ese vehículo está adulterado, si no está adulterado, o si presenta características similares a un vehículo que haya sido sustraído, que tengamos conocimiento, y bueno, estamos en procura del mismo, y ese vehículo por ahí, reúne las características, o tiene ciertos detalles que son parecidos, y por ahí, con un cambio de patente, puede desviarte tu atención, y entonces vos, para decir la documentación. En ese caso, al no presentar la documentación, ¿se trae directamente la dependencia? Sí, sí, en caso de que no acrediten por piedad, y ante la duda, se trae dependencia policial, se secuestra, y se hacen las averiguaciones pertinentes, y se hace la verificación vehicular como corresponde, y se eliminan todo tipo de dudas.